Algo que tuvo poca repercusión en los medios, no poca repercusión sino poca difusión, fue el discurso de la sesión especial del día miércoles, la Cámara de Senadores de la Nación, donde Cristina Kirchner habló, la senadora de Unidad Ciudadana, habló de varios temas, entre ellos puntualmente el dinero que no alcanza a fin de mes porque la gente está pagando mucho de tarifas. La gente no da más, dijo la senadora de Unidad Ciudadana. En el tema tarifario tienen en serio que ponerse a pensar en una especificación definitiva y fundamentalmente más allá del valor del BTU, del valor de pozo, tienen que declarar una suerte de emergencia. La gente está en emergencia con el costo de las tarifas, no lo pueden pagar. Hay departamentos de 50 metros cuadrados con una estufa y una cocina, que cocina una vez al día o no cocina nunca, que están llegándole facturas de 7.000, 8.000 pesos. La gente no va, ya no es un problema de que le parece caro o no lo pueden pagar, ni lo van a pagar. Entonces me parece que si nosotros, como cuerpo político, más allá porque hay cosas que, a ver, serás más populista, menos populista, más capitalista, menos capitalista, pero la luz, el agua, estamos hablando de la luz, del gas y del agua, estamos hablando de cosas básicas. Si no nos podemos poner de acuerdo en esto para pedirle a quienes tienen la responsabilidad de asegurar el goce de los servicios básicos a los ciudadanos, pongámonos de acuerdo en esto, pero no demos señales. Alguien me decía recién, el secretario, lo hacen para dar señales. Nosotros no somos semáforos, los semáforos dan señales. Nosotros tenemos que tener pronunciamientos claros y concretos como debemos tener quienes trabajamos y quienes militamos en política. Tenemos que ser claros, podemos equivocarnos, seguramente nos vamos a equivocar muchas veces. Lo que no podemos es confundir a la gente y creer que aprobando esta comunicación, bueno, salvamos la ropa porque van a decir, bueno, el Senado, mirá, arreglaron, no va a pasar a los sus, ¿cómo que no va a pasar a los sus? ¿A quién le van a sacar en el presupuesto 10.000 o 15.000 millones de pesos? Ya le hemos reducido o le han reducido quienes han enviado el proyecto de presupuesto a las universidades. Hemos eliminado el Fondo Federal de la Soja que nuestro gobierno había instituido para que se distribuyera entre provincias por primera vez en la historia de la Argentina. Se participaban los derechos de exportación a provincias y municipios. Se dejó sin efecto. Se siguen dejando sin efecto transferencias a las provincias en materia de salud, de educación. Ahí tenemos que tampoco van a transferir el FONID. O sea, vamos a sacar todas las transferencias que eran para docentes, para educación, para municipios, y vamos a crear una partida para las productoras de gas y petróleo y las distribuidoras. Bueno, si van a hacer eso, no cuenten con nuestro voto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.